Y si me ayudan con las palmas, con unas palmas que hay que traerme allá detrás, para las palmas, ¡ay qué rico! Y si me ayudan con las palmas, ¡ay qué rico! Y si me ayudan con las palmas, ¡ay qué rico! Y si me ayudan con las palmas, ¡ay qué rico! Y si me ayudan con las palmas, ¡ay qué rico! Y si me ayudan con las palmas, ¡ay qué rico! Y si me ayudan con las palmas, ¡ay qué rico! Y si me ayudan con las palmas, ¡ay qué rico! Y si me ayudan con las palmas, ¡ay qué rico! ¡ay qué rico!